Tú escogiste la nueva Ranger. Que la suerte escoja a qué enfrentarte hoy. Los habitantes de Namibia lo llaman la costa de los esqueletos. Para algunos, un infierno. Para otros, un nuevo lugar. Único como la nueva Ford Ranger, que recorre cualquier distancia para que puedas ir y volver las veces que quieras. Nueva Ford Ranger. Preparada para enfrentar cualquier desafío. Cada vez que un balón para, así sea por pocos segundos, en algún lugar, alguien se besa. Alguien mira lo que no había visto. Alguien se hidrata. Alguien come. Alguien pide ayuda. Alguien se seca. Hasta que alguien vuelve a pitar. En el fútbol, como en la vida, hay pausas que te recargan de energía. Es hora. Los latidos del corazón palpitan como un despertador. Mientras que el alma se levanta estirándose y preparándose para una aventura que parece no tener fronteras. Parecido. Pero en el camino se siente. Un buen ninja no nace. Se hace. Pacific. Una empresa de petróleo y gas incondicional con Colombia. Mientras usted se está jugando la vida por una causa que no tiene razón de ser. Sus jefes están tranquilos, negociando por ellos mismos. No espere más tiempo. Vuelese ya.